Esta nueva zona inaugurada por el presidente de la Generalitat Chimopuch permitirá la ampliación del Distrito Digital. Es Distrito Digital número 5 en un emplazamiento privilegiado con el mar de fondo y también con toda la ciudad a esta otra parte. Así que las empresas que aquí se instalen, todas ellas con el componente digital y tecnológico, van a tener una excelente vista por sus ventanas. La capacidad de Alicante de poder tener cerebros en las universidades es increíble. La URC en realidad fue fundada en Bélgica, pero desde hace más de tres años que ya estamos acá y no hay ningún solo día en donde no estemos felices de estar acá. Y al mismo tiempo la capacidad productiva, la experiencia que tienen las empresas locales nos permite igual crecer y aprovechar al máximo de todas las capacidades locales. Almonic empezó en Alicante hace unos años, un poquito antes que el Distrito Digital y de alguna manera inició un proyecto aquí porque logramos captar la atención de aquellos dirigentes haciéndoles saber que aquí había todo lo necesario para montar ese proyecto. Una serie de ingredientes que ya se han comentado con anterioridad. Talento sobre todo, una serie de infraestructuras que están creciendo y de alguna manera una de nuestras compañeras estaba muy conectada con lo que estaba ocurriendo en la zona y nos recordó. ¡Ey, cuidado! Tened en cuenta que está empezando el Distrito Digital, ¿por qué no vais y veis las instalaciones? En definitiva es que Alicante, que la comunidad valenciana esté bien posicionada en la nueva economía. Para eso, desde luego, a quien tenemos que agradecer fundamentalmente que esta historia sea una historia de éxito son las empresas que desde el primer momento han creído en este proyecto, que han estado, que están y que estarán. Que es fundamental también expandir el propio Distrito Digital. El Distrito Digital al final tiene también una visión digital y territorial. Y estamos ahora a punto, se abrirá pronto Castellón, también Andía, cada uno especializado en algún ámbito, también Alcoy. Lo que se trata es de capitalizar en todo el territorio esa ambición innovadora.